¡Hola, Sirenillos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Sirenillos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Reacción de presento rápidamente si no me conocen. Mi nombre es Daniel Pataki y bienvenidos a mi canal donde video reaccionamos a prácticamente todo lo que se nos ocurra, principalmente Disney, programas, drag queens, de todo un poco, bebés. Bebés, antes que nada quiero invitarlos a que si les gustan estos videos, si les gusta todo este rollo de las reacciones y si me quieren apoyar y que esta familia Marina se haga más grande, suscríbanse al canal, dejen su precioso like y comenten en el video que muy probablemente les contestaré. Y así se forman y se unen a esta hermosa familia Marina y son parte de mis hijos, de mis bebés Sirenillos, porque yo soy su madre y diosa Sirena. Hoy vamos a reaccionar a uno de los videos más pedidos durante la semana. Me han pedido muchísimo este video y es nada más y nada menos que a ultraluminaria de la película Más Allá de la Luna, esta hermosa y nueva película de Netflix, la cual no he visto todavía. Discúlpenme, no he tenido tiempo de nada, bebés. O sea, ustedes saben de que yo tengo cinco minutitos libres y a grabarles video no he tenido tiempo de ver esta película. Sé que muchos me han recomendado de que Bella es muy buena y les prometo que la voy a ver. Si hay más canciones, déjenme en los comentarios a cuáles otras quieren que reaccione y les prometo que ya la voy a ver para la próxima. Pero lo poco que he investigado, lo poco que me han dejado ustedes en los comentarios sobre esta canción y sobre la película es que pues la protagonista hace un cohete y quiere llegar a la luna y pues conoce como, supongo yo a esta tipa como personaje que es como la diosa de la luna y según yo va de eso la canción que conocen como la diosa, la emperatriz, a la alteza real lunar y pues vamos a ver este video tanto en castellano como en latino me parece que la canción se llama Ultraluminaria. Sí, sí, lo compruebo, lo compruebo y lo confirmo, Ultraluminaria. Entonces, hermanos, como ya saben, vamos a reaccionar. Como siempre empezamos con la versión de España con nuestros anfitriones, con la versión castellana vamos a escucharla, vamos a dar nuestra opinión y luego nos pasamos con la versión latina y pues, reacción, recuerden que nada es personal si me gusta una versión más que la otra no importa, simplemente es mi opinión yo no soy ningún experto aunque me encantaría así de que certificado por diosa sirena el propósito de estos videos es divertirnos pasarnos un buen rato y analizar, divertirnos y apreciar el talento los doblajes, la creatividad de este precioso idioma alrededor del mundo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con esta video reacción? Si no han visto mi primer video de reaccionando a Más Allá de la Luna comparando la versión de Dana Paola con la versión de Aitana de España pues, vayanlo a ver y luego regresen a este video vean primero este y luego se pasan al otro y pues, no olviden dejar sus precios comentarios. Entonces, vamos a empezar entonces con nuestros anfitriones de España con Ultraluminaria de la película Más Allá de la Luna en 3, 2, 1 ¡Vamos! ¿Cómo de que no? Hasta ahora me encanta la voz ¡Wow! Me encanta la estética del personaje ¡Súper sexy! ¡Muy K-pop! No sé ustedes qué opinen ¡Muy K-pop! ¡Muy K-pop! ¡Muy K-pop! ¡Muy K-pop! ¡Eso, mamona! ¿El conejo de la luna? Me encanta el dibujo, la animación. O sea, es como si la luna fuera una estrella del pop. Llegará a la luna un desierto y por desamor suspirar, llorar, sufrir. Haga una llama en Dios. De la oscuridad surgió la claridad en la ciudad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso! ¡Eso! ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Wow, wow, wow! Es la primera vez que escucho esta versión de Cernillos. Creo que no se los dije. Digo, no había visto la película, pero no había visto los videos. Es la primera vez que lo escucho. Arrancamos con la versión castellana. Me gustó. Al principio lo dudé. Dije, ¿ahí si es la versión de España? Porque no había captado muy bien el acento. Y hasta después ya vi la pronunciación de las Zetas y todo eso. Entonces dije, ok, si es la versión de España. Me gustó mucho. Hubo partes como que no entendí o no puse atención mucho a la letra. Porque estaba muy, muy, muy enfocado con la propuesta visual, la animación. Que me gustó muchísimo. Me pareció, como les decía, como si esta diosa de la luna fuera una estrella del pop, del K-pop. O sea, este tipo de cuerpos como muy delgados, asiáticos, estilizados, sensuales, pero a la vez divas. Me gustó mucho la propuesta. Nunca me hubiera imaginado así. Yo pensé que iba a ser una canción como más seria. Y me gustó que literal es una estrella del pop, una pop star. Y me gustó, me gustó. O sea, me gustó en sí como la letra como de soy ultra iluminaria. Muy bien. No me quejo, no me quejo. No hay queja alguna. Estoy muy, muy, muy intrigado por escuchar la versión latina. Porque si me gustó mucho la española, yo creo que me va a gustar mucho la latina. Y creo que voy a poder captar un poquito más la letra del mensaje. Entonces voy a tratar de poner un poco más atención. Pero hasta ahora, o sea, si no existieron la latina con la versión de España, yo sería el más feliz. Porque de verdad, para ser la primera vez que la escucho, me gustó. O sea, tengo ganas de descargarla en mi teléfono y estarla escuchando así de que mientras voy caminando por la calle, yo soy ultra iluminaria. Bueno, si ven ellos, habiendo hecho todo lo anterior, vamos entonces a reaccionar a la versión latina de Más allá de la luna, ultra luminaria en 3, 2, 1. Vamos, ultra iluminaria. 3, 2, 1. Vamos y ven ellos. Ok, aquí empecé un poquito antes. Me gusta ver esta parte que no vi en la castellana. Creo que es la misma letra. Porque eso se lo dijo la castellana. Eso. Eso. Sobre esta gran claridad. La voz se me hace muy conocida. Es de una cantante. Como de Lidia Avila de OV7. Pues soy ultra iluminaria. Estoy viendo lo realito, eh. La latina tiene más voz de diva. La castellana siento que tiene más voz como de... Vamos a ver cómo le sale el alto. Sí, la voz latina tiene más voz como de diva del pop. Y siento que la castellana tiene voz muy bonita. Wow, me encantó esa parte. Yo creo que lo mantuvo más. Yo creo que lo mantuvo más. Soy extraordinaria. Wow, sirenillos, no sé qué sentir. Me encantaron las dos. Las dos muy, muy, muy buenas. O sea, a ver... Bebes, no puedo con esto Vamos a escuchar la versión original en inglés Porque yo me quedé con la duda Y vamos a empezar ya, o sea, en 3, 2, 1 Y vamos con las críticas porque Siento que las voces son similares Pero no son muy parecidas Siento que la voz de España Es una voz que me gusta mucho Es una voz que siento que es un poco única Con un timbre muy, muy, muy bonito Siento que escucharía más La voz castellana Por lo que me transmitió Pero siento que para el concepto del personaje De que soy una diva del pop Y este tipo de voz así Muy, muy, muy comercial Quedó perfecta la voz latina Siento que la vende excelente Pero bueno, habiendo dicho eso Vamos a escuchar la versión en inglés Quiero ver qué onda, qué traen, cuál es la propuesta Cómo cambia la letra Es así de No sé cómo lo vayan a hacer No me lo imagino Pero bueno, en inglés la película es Over the Moon Y la canción se llama Ultra Luminary Así que vamos para allá En 3, 2, 1 ¡Vamos! Me recuerda la voz de la diva del quinto elemento Comenten los que saben de qué estoy hablando Muy buena voz Muy buena voz Ultra Luminary Ultra Luminary Ahí estoy yo Una de esas bolitas Muy parecidas a las dos voces Me encanta la estética de esa mujer Los dulces bailando atrás Ay, ya veo Quedó muy bien la traducción Cause I'm Ultra Luminary Que soy Ultra Luminary Me veo hacer un ejercicio así con esa canción Así de que en la caminadora mi pasarela Super perfecto Super perfecto Decumen It was a desert on the moon When we arrived Gathering all of my tears Heartbreak and sighs ¡Ven cómo camina! ¡Este niño me da un cringe! ¡Wow! Bebés, me encantó, me encantó. Ya quiero ver la película. Bebés, espero, espero, espero. Déjenme el spoiler, no me importa. Pero espero que la diosa de la luna no sea una villana al final. Porque me está vendiendo tanto a perfección, tanto maravilla. Que no me sorprendería que al final fuera la mala del cuento. Lo cual me rompería el corazón. Porque creo que es mi personaje favorito del mundo ahora en adelante. Está diosa de la luna. Entonces me encanta. ¿Qué puedo decir? Las tres versiones son muy buenas. La versión en inglés me gustó mucho. Muy buena voz. Muy viva del pop. Muy en Ariana Grande. Muy en Britney Spears. Muy en princesa. Muy en lleno estadio. Si hago giras mundiales. Intergalácticas. Me encantó. Repito, la voz de España me encantó. Yo creo que en cuestión de voz es de mis voces favoritas. Pero la voz latina siento que es un poco más parecida a la voz original. Y me vende muchísimo la fantasía de princesa del pop. Y también me encanta. O sea, ya ya me vi descargando las tres canciones. Pero sí, me dio la impresión de que la voz de España es como una voz no tan comercial. Más bien una voz que dices, güey, qué buena voz. Qué bonito timbre. Muy diferente. Muy único. Y las otras son voces de que, güey, así de... Sálvame del olvido. Ya sabes de que vas al concierto porque sabes que te van a dar un espectáculo. Ultra Luminario. Y bueno, bebés. Esto es todo por el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Yo lo disfruté. Recuerden que los amo. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. ¿Cuál es su versión favorita? ¿Inglés, español, castellano, latino? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Las tres me gustaron muchísimo. No puedo decidir. Yo voy a escuchar las tres. Y así me quedo porque las tres me gustaron mucho. Punto. Siento que las tres tienen sus puntos muy buenos. Entonces, si bien ellos, recuerden, soy Daniel Pataki. Suscríbanse al canal y síganme en todas mis redes sociales. Instagram y Twitter como DaniWi con doble N y latina. Doble U y latina. Y pues, nos vemos en el próximo video. Los amo mucho y hasta la próxima serie, dios. Mua. Mua. Mua.